¡Viva la mañana! Pero también emoción porque tenemos que empezar a darle buenos consejos, buenas recomendaciones aquí en Viva la Mañana. Exacto, María René, estamos hablando de gati, este concentrado para lindos gatitos que bueno, saben que si usted tiene un gatito, una mascota en su casa y tiene un gusto impecable y para satisfacerlo, usted puede optar por este concentrado gati, que es el alimento para los gatos que ofrece sabor, nutrición y belleza, porque es una vida que no alcanza tanto para el placer de los lindos gatitos, con gati usted puede complacer el sabor que más le guste, tiene variedad para escoger para sus lindos gatitos. También complacer un gato con un gusto refinado es fácil con este concentrado, porque es el alimento para los gatos que bueno, con nueva imagen y con la misma calidad, usted puede obtener ese mismo sabor, ese mismo paladar para sus lindos gatitos, que lo disfruten y que se sientan muy, muy bien. Más que sus gatitos disfruten la gran variedad que solo gati puede ofrecer. Ahí está entonces, nueva imagen, pero la misma calidad y el mismo sabor delicioso para consentir a esas mascotitas en casa. Bueno, hablemos del mundial, nosotros tenemos nuestro mundialito, pero hay un mundial que se celebra en Brasil y que tiene a todos hablando, ¿verdad? Con esos memes y con esos récords que se rompen, yo creo que el más reciente fue el de Brasil, eso seguro va al libro de la historia, ¿verdad? Estaban a la mitad del partido y ya había una cantidad de memes increíbles. Exactamente, 7 a 1, uno de esos datos para la historia, pero también hay muchos otros récords que se han roto en esta Copa del Mundo y vamos a ver cuál es suena a continuación. El Mundial de Brasil 2014 ha sido elogiado como uno de los más emocionantes en la historia del torneo y las cifras así lo demuestran. Estos son algunos de los récords en lo que va de este mundial. Papastazopoulos a Joe Si bien Grecia fue objeto de una angustiosa despedida al perder con Costa Rica en la tanda de penales, se marchó estableciendo un curioso récord. Uno de sus jugadores puede jactarse de ser el anotador con el apellido más largo en la historia de los mundiales. Se trata de Sócrates Papastazopoulos. Se hizo con ese honor al anotar un dramático y tardío gol contra los costarricenses y de ese modo enviar el partido a la prórroga. Pero Papastazopoulos no es el único jugador cuyo nombre entró en la historia en este torneo. El delantero brasileño Joe se convirtió en el jugador con el nombre más corto en aparecer en una Copa del Mundo. Gana no solo tuvo un decepcionante desempeño en la fase de grupos, su actuación también se vio empañada por un conflicto por la bonificación de los jugadores y por indisciplina. Sin embargo, esta selección marcó gracias al delantero a Samoa Jeanne, un hito del fútbol africano. Al anotar un gol en el partido que Gana perdió con Portugal 2-1, Jeanne se convirtió en el mayor goleador de África en la historia del mundial, anotando seis en total. El jugador de 28 años ya se había convertido en el primer africano en anotar goles en tres Copas del Mundo, en la del 2006, 2010 y 2014, al marcar uno en el partido previo contra Alemania. Su sexto gol superó el récord africano previo de cinco, conseguido por Roger Milla. Redes sociales a millón En materia de redes sociales, Brasil 2014 se ha convertido en una experiencia memorable. Twitter y Facebook han registrado cifras altísimas en cuanto a interacciones. Un récord de 16.4 millones de tweets fue enviado durante la victoria de Brasil sobre Chile en la tanda de penaltis, incluyendo 388.985 tweets durante los momentos finales de la dramática eliminación, cuando el chileno Gonzalo Yara falló su lanzamiento. El disparo de Yara se convirtió en el momento más tuiteado en la historia de la red social, por encima de los 382.000 tweets por minuto del Super Bowl de 2014 y de los 327.452 del anuncio del ganador de la elección presidencial estadounidense en 2012. Facebook, entre tanto, tuvo en esta Copa del Mundo un récord de mil millones de interacciones en sus 10 años de historia. Todos los récords, entonces, buenos verá y los chifras. Interesante, los que se vienen el domingo, vamos con todo. Pero bueno, nos enfocamos en lo que está sucediendo en Guatemala, porque aquí también está de fiesta, pues Guatemala entera y muchas familias lindas que tienen algún cumpleaños especial, por eso los vamos a saludar. Claro que sí, vamos a ver en el video. Mucho más sabor con las nuevas Crunchy Hot Cheese de Pizza Hut. Hoy, 10 de julio, hay un gran listado de cumpleaños y vamos a iniciar con Luis Pedro Montepeque, Freddy Godoy, Andrea Illezcas y César Antonio Montenegro. Saludamos también a Katherine Melisa López, Mariana Cardona y César Antonio Flores. Hoy es el cumpleaños también de Carmen María Villatoro, Dolores Cárcamo, Stephanie Salazar y también Carlos Manuel Palencia. Seguimos entonces con Armando Osorio y Julia Mercedes Velázquez. Feliz cumpleaños para ustedes. No tenemos más. ¿Quién está ahí? Ella es Jocelyn. Jocelyn Florian Marroquín se encuentra en los Estados Unidos, cumple 20 años y le saluda a su familia desde Juan Contenpeque a Tezcatempa, Judiapa. Hasta allá se va el saludito y hasta Estados Unidos también. Y hablando de saludos especiales, un beso y un abrazo para nuestra queridísima Anacris Rodríguez. Hoy está de cumpleaños, ya es como que fuera de nuestra familia, es la prima, ¿verdad? Así que un gran abrazo, te queremos muchísimo y que la pases muy bien, que te consientan mucho. Sí, Anacris, muchos besitos, que se la pasen muy, muy bien y que la consienta. Por supuesto, yo creo que sí, la va a consentir, se lo merece. Ojalá y que nos invita a la fiesta. ¿Le cantamos? Cantémosle a ella y a toda la gente linda que hoy sopla a Belitas. Un, dos, tres y... ¡Tarararara! 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 ¡Que viva la mañana, te deseamos! ¡Que pases un feliz cumpleaños! ¡No da guatemala, que acante esta mañana! ¡Que pases un feliz cumpleaños! ¡Viva la mañana, viva la mañana! 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 ¡Salud! Y mucha pizza. Sabor con las nuevas Crunchy Hot Cheese de Pizza Hut. ¿Me vieron hacer esa...? Gracias, muchas gracias. Mire, yo ayer con el partido de Argentina, hoy siento que usted está un poco... Ay, mío. ...ronquita de tanto grito, de tanta... La verdad es que grité todo el partido y los penales ni se digan, me duele un poquito la garganta. Yo no tengo usted la solución perfecta para esa ronquera, para ese olor de gargantes que tenemos aquí, señoras y señores. Sanamiel, que es lo mejor que tenemos que tener nosotros a la mano, ya que es un espectorante con jalea real, extractos herbales, propóleos y miel de abeja. Y sirve para los tratamientos de afecciones de la vida respiratoria, como la tos, el catarro, estado gripal, bronquitis aguda y crónica, faligitis, amigdalitis. Y también para esa ronquera que de pronto usted puede tener máximo en esta temporada de mundial, donde sí gritamos a más no poder cada uno de los goles o cada una de las celebraciones que le hacemos a nuestro equipo. Y bueno, usted ya lo sabe, Sanamiel, pues tiene esta jalea real que además es deliciosa. Así que se la doy, le hago entrega a mi querida Anitta. Para que presenta mejorcito, guarde también porque a usted todavía le queda el domingo. El domingo tengo que estar preparada, se lo llevo a toda mi familia, porque de que van a haber gritos, van a haber gritos. Aquí usted también confía en Sanamiel. Claro, que si no es la mañana, 48 minutos, vamos a una pausa rápida. No, 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 una pausa de viva la mañana a lo mejor, pero nos vamos a enfocar en este segmento de Bienes y Muebles.tv, que está presente todos los jueves, ¿verdad? Y siempre le damos a conocer a ustedes los mejores proyectos que se están llevando a cabo en Guatemala. Ya hemos hablado de Condado Naranjo, el lugar más ordenado de la ciudad capital, siempre con un plan maestro y así es como van creciendo, promocionando la vida en comunidad. Nos vamos a ir hasta allí para ver cuál es la opción que hoy Condado Naranjo nos presenta. Condado Naranjo, el lugar que lo tiene todo en su lugar y hoy lo estaremos conociendo en Bienes y Muebles.tv. Y es que Condado Naranjo es una ciudad dentro de la ciudad planificada siguiendo a detalle un plan maestro por medio del cual se definieron y desde un inicio las áreas de comercio, vivienda, oficinas y recreación para que desde un momento y desde su inicio sea todo de una manera muy ordenada. Como parte de los servicios que ofrece Condado Naranjo encontramos educación de la más alta calidad, el Colegio Sagrado Corazón y el Colegio Agustiniano, gasolineras, restaurantes y un supermercado, centro de conveniencia con bancos, lavandería, gimnasio, salón de belleza y muchas cosas más. Todo esto como parte de los servicios para los residentes y visitantes. Además, oficinas, el primer edificio verde crece, distri bodegas y distri locales. Todo esto forma parte de los servicios que se le ofrecen a los residentes y a los visitantes y contribuye a ese sentido de comunidad que se vive dentro de Condado Naranjo. En el diseño se aplicaron los conceptos del neourbanismo, donde la arquitectura está orientada a las personas y permite gozar de la vida en comunidad. Hoy estamos conociendo la última innovación, un nuevo estilo de vivienda, las Villas Valencia. Estas son la mezcla ideal entre un apartamento y una casa. Un apartamento de dos niveles con tres habitaciones, dormitorio de servicio y parqueo para dos vehículos. Y dentro de un condominio, donde podrán gozar de la vida en comunidad con áreas verdes, juegos para niños, canchas deportivas, en fin, lo mejor de los dos mundos. Las Villas Valencia cuentan también con el concepto de casa solar, que cuenta con paneles fotovoltaicos que generan ahorros para la familia y un mejor planeta para las futuras generaciones. Y es que sí, este tipo de productos y beneficios va enfocado a aquellas personas que buscan un estilo de vida moderno y muy eficiente dentro de Condado Naranjo. Y es que acá el orden se traduce en tranquilidad, seguridad y amplias áreas verdes. Condado Naranjo también nos presenta una excelente opción. Apartamentos que tienen todos los beneficios y comodidades de una casa dentro de Condado Naranjo. Este innovador concepto lo pueden encontrar en Santa Laura, el nuevo condominio de Condado Naranjo. Este es el momento ideal para tener la vida que has soñado, por lo que le invitamos a visitar ahora mismo, para tener la opción de tener una Villa Valencia aprovechando fraccionar el enganche y los precios de lanzamiento. Condado Naranjo es un desarrollo planificado, integrado y ordenado, que más que una vivienda nos está ofreciendo un verdadero estilo de vida. Es por eso que los invitamos a ustedes a que se acercan, que conozcan, Condado Naranjo está cambiando la forma de vivir en Guatemala. Les mencionamos algunas características, algunos beneficios, lo rico y lo tranquilo que es vivir acá en comunidad, en Condado Naranjo, cerca de todo. Realmente es un lugar hermoso, muy tranquilo y tenemos todo lo que necesitamos al alcance de salir de nuestra casa, caminar a un par de cuadras y allí está el supermercado, el colegio, entretención para niños. Ya son muchas las familias que pueden dar su testimonio de lo bien que se vive en Condado Naranjo. Aparecían los teléfonos si se quiere comunicar directamente con ellos para más información o por supuesto lo puede hacer con nosotros. Todos los jueves en BienesInmuebles.tv tenemos una cita a las 10 y media de la noche y nos puede volver a ver sábados y domingos, 10.30 de la mañana. Así que hoy los espero con un programa, como siempre, cargado de información. Nosotros aquí en Viva la Mañana tenemos que hacer una pausa comercial, no se mueva porque regresamos con mucho más. ¡Venga!